Música 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 Duro por el medio del terreno de hit Entra la carrera número 3 Viene la 4 para la goma, viene el tiro y Betemita El primer lanzamiento le da un hit por el medio del terreno Y le pone el hombro a la casa en el momento bueno Música 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 Nos trasladamos al estadio Francisco Michelli de la Romana Donde Junior Félix Arias negoció boleto con las bases llenas en la parte alta del décimo capítulo Y su compañero de equipo Wilson Betemette Pegó sencillo productor de dos carreras en la misma entrada En la victoria de los gigantes del Cibao en 10 episodios Cuatro vueltas por una frente a los toros azucareros del este El cubano Adrián Nieto pegó cuadrangular solitario en la parte alta del quinto Que abrió el marcador del partido Mientras que por los toros Tyler Moore Conector rodado por el campo corto en el cierre de la quinta entrada Que produjo la única carrera del conjunto local Johnny Núñez se quedó con la victoria en rol de relevo Luego de lanzar una entrada en blanco con dos ponches Mientras que Ramón Ramírez Se apuntó su segundo rescate de la temporada Luego de cubrir un episodio Sin permitir libertades con dos bateadores abanicados Con la victoria los gigantes colocaron su registro en 2 y 1 Mientras que los toros presentan marca de 3 y 2 Más programas de tells arrivo con dos botas 농brales Con la victoria de los nicotips Click danilla en laπειa de revaluación Más programas deaconaca Los míosombres 산upaccar